¡Hola, hola chicos y chicas! Bienvenidos al canal. El día de hoy está mi hijo aquí de nuevo. Le voy a estar dibujando o maquillando un león. Nada más permítanme porque mis hijas tienen el volumen alto. Bueno, voy a estar iniciando. Esta es la marca de la que yo uso, la marca de maquillaje que yo utilizo para el maquillaje de fantasía, ¿sale? Vamos a estar con una esponjita marcando, ¿sí? Primero todo lo amarillo. Vamos a estar marcando todo lo amarillo. Bueno, una vez que marcamos el amarillo, ahora vamos a estar marcando el blanco. No se esperen, me falta amarillo aquí. Vamos a estar marcando todo el blanco. ¡Gracias por ver el video! Con un tono café que tengo aquí, voy a estar marcando las cejas. Gracias por ver el video. Muy bien, ahí ya marcamos las cejas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a marcar un tono blanco. Encontré el pincel. Vamos a marcar blanco aquí abajo. Vamos a marcar todo lo negro de una vez. Hay que ir marcando como que todo de un solo paso. El negro que voy a estar usando es de la marca Colibrí. También pigmenta muy bonito. Yo digo que hasta los más sencillos. Si te gusta hacerlo, hasta los más sencillos te pueden salir. Vamos a hacer de aquí. Mira hacia arriba. Y marcamos la línea. Vamos a marcar dos vellitos aquí. Ahí está. Continuando con lo negro, vamos a hacer la nariz. Y bajamos así el bigote. Ahí está. Vamos a marcar los labios que igual son de negro. Digo, ya que tienes un color de una vez, pues marcas todo para que no te estés regresando a los colores. Bueno, y vamos a marcar una línea hacia arriba. ¿Sale? Voy a estar marcando un poquito ya más el blanco. Con los vellitos que necesitamos. Esto para hacer el... Como que la... Como que la imagen de los vellitos. Y marcamos los vellitos. Aquí sí es más... Más marcado. Como que la imagen de los vellitos. Ahí está. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a marcar los puntitos negros. Y lo puedes dejar de esta manera, lo puedes dejar de esta manera o le agregas un este... O le agregas amarillo aquí, dando la apariencia de cabellitos. Todo esto aquí hacia alrededor. Y un buen momento. ¡Vamos a marcar los vellitos. Y un poquito más... ¡Vamos a marcar los vellitos. ¡Vamos a marcar! Y un poco más que la imagen de los vellitos. ¡Vamos a marcar los vellitos. ¡Vamos a marcar los vellitos! ¡Gracias!